Después de terminar la preparatoria, fui a estudiar la carrera a Chihuahua. En ese tiempo, mi madre abrió una tienda en nuestro rancho. Fui a casa en unas vacaciones después de la escuela. Yo le ayudé a vender fruta, frijoles, comida enlatada y otras cosas. Me di cuenta que unos niños solo daban todo su dinero, cuando ellos querían comprar algo. Yo les pregunté, ¿saben cómo contar? Ellos no dijeron nada. Ellos solo miraron hacia abajo y negaron con sus cabezas. Entonces, ¿cómo les vendes artesanía a los turistas? Les pregunté. Ellos me dijeron que los vendían a como ellos quisieran pagarlo. Esto fue durante la Semana Santa, por lo que no podía quedarme durante mucho tiempo. Le dije a mi madre que cuando viniera en vacaciones de verano, ella podría reunir a los niños que quisieran aprender a leer y a contar. Cuando vine a casa en junio, solo había una niña pequeña, mi vecina. Por una semana solo le enseñé a ella. Nuestra casa está en la ruta de turistas. Muchos niños y sus padres que vendían collares y guares me vieron con esta niña. Le preguntaron a mi madre qué estábamos haciendo, por lo que obtuve tres niños más con diferentes niveles de habilidad. Pronto tuve un grupo de seis. No teníamos materiales, solo las páginas vacías de cuadernos que mis hermanos y yo utilizábamos en la escuela. Algunos niños no podrían venir todos los días, porque vivían muy lejos de nuestra casa. Siempre les dejaba tarea para que ellos pudieran estudiar por su cuenta. Al final del verano, me fui para continuar mis estudios. Mi pequeña vecina estaba tan dedicada que continué estudiando con mi madre. Cuando regresé a casa, para la Semana Santa del siguiente año, estaba tan feliz de ver a esta niña que ahora podía contar y leer. Incluso ahora, cuando regreso al rancho, estos niños vienen a visitarme. Cuando vienen a la tienda a comprar cosas, siempre dan la cantidad correcta de dinero. Estoy contenta de haber podido compartir lo que aprendí, en vez de quedármelo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!